¡Entre! ¡Entre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! Cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho. A continuación tenemos palabras de bienvenida. Buenas noches a todos y todas. Comunidad nicaragüense y hermanos que nos visitan. Tenemos una hermana de El Salvador, nuestros amigos españoles. Somos el grupo Soy Nicaragüenza Zaragoza, grupos autoconvocados azules y blancos. Y nos une esta tarde el fervor patrio. Hoy se celebran las fiestas patrias, las fiestas de independencia de Nicaragua. Pero nosotros no tenemos nada que celebrar porque en Nicaragua nada es tan normal. En Nicaragua hay muerte, represión y violencia. Y hoy nos estamos reuniendo esta tarde, acá en Plaza de España, para gritarle al mundo un SOS. Nicaragua está sufriendo a manos de un psicópata dictador. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Les pedimos que se junten un poco más. Somos hermanos, somos amigos, somos de una patria que nos vio crecer, a la cual añoramos, amamos, extrañamos. Y gracias de nuevo por estar acá. Vamos a continuación a ver un pequeño video para los amigos y amigas que no están al tanto de lo que sucede en Nicaragua. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Viva Nicaragua Libre. Fiestas Patrias Sin Presos Políticos.